Miro lo que fue mi vida y solo veo los desastres que hice y no podré arreglarlos Tal vez pueda hacer algo bien con el tiempo que me queda pero no puedo hacerlo solo No puedo hacerlo sin ustedes Este país es corrupto irreparable Debemos salvarlo No será fácil Tendremos que hacer algunas cosas terribles por un bien mayor Ya no serán celebridades queridas Se volverán dioses girabondos Muéstrenme su vida Eso no se escucha bien, Ashley Sí, no me digas Ashley Lo siento, Ashley Todo el mundo está por arder Necesitamos a alguien como tú, Billy Antes de que los super nos acorralen y nos encierren en campos Encontré la respuesta a nuestras plegarias Un virus que mata a los super Esto es loco y desesperado Hasta para ti Estamos locos y desesperados ¿No lo crees, amor? Muy bien, vamos ¡Deprisa, hijos de puta! Esta es una guerra bíblica del bien contra el mal de la temporada de caza de Starlighter ¡Un pollo con B! No puedo creer que esto me esté pasando otra vez Hemos hecho cosas terribles Lo raro es que la solución de nuestros problemas es matar La violencia no es valentía La violencia es poder No pierdes la chispa ¿Quién quiere una cremosa malteada? Si queremos ganar contra esos monstruos tenemos que actuar como humanos Son jodidamente bienvenidos ¡Un pollo con B! ¡Un pollo con B! ¡Un pollo con B! ¡Gracias!